... Compartiendo con la Cámara de Comercio y Empresarios Cristiana, también con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Asistencia, como también con Federación Económica a través del representante Fechaco Joven, para nosotros es un gusto poder lograr este momento de bendición con muchos pastores, con coros de iglesias, que es sumamente necesario. Estamos terminando un año complicado, difícil. Ahora tenemos la alegría del Mundial, que seguramente nos va a reconfortar un poco en este fin de año, pero sin lugar a dudas ha sido un año complicado y venimos de años difíciles también, con la pandemia de COVID y con la pérdida de muchos seres queridos. Pero sin lugar a dudas estamos saliendo adelante y creo que es un buen momento desde la religión, desde la religión que cada uno profesamos y de la fe en Dios, nos animemos a seguir trabajando para salir adelante, a tener mucha tolerancia, a tener mucha paciencia, a poder respetar al otro, a cuidarnos entre todos y seguramente de esa manera vamos a salir adelante. Así que muy contentos de acompañar aquí en plena peatonal de resistencia a la Cámara de Comercio y de Empresarios Cristianos, como también a la Cámara de Comercio Local y a Fechaco Joven. Recibimos esta invitación por parte de la Cámara de Comerciantes Cristianos, que trabaja en conjunto con la Cámara de Comercio de Resistencia. La verdad es una linda forma de recibir la Navidad, el año nuevo que se viene, a pesar de todas las debatidas que estamos teniendo como crisis económica, creo que un poco de tomar este espacio como parte de crecimiento, no solamente de compañerismo empresarial, sino como también la parte espiritual, creo que es muy importante volver a los valores que nuestra provincia tiene. Hoy, de alguna forma, uniéndonos con la Municipalidad de Resistencia, decidimos hacer una presentación de bendición, básicamente, a los comerciantes de toda esta zona de Resistencia y del Chaco, por supuesto. Lo principal y el espíritu nuestro es que sembremos la esperanza. En tiempos tan difíciles sabemos que el ánimo se nos cae, aunque hemos tenido un lindo anímico, un empujón anímico ayer, pero sabemos que en el fondo hay algo que todavía no está bien. Así que, si hay algo que hacemos, es pregonar que hay esperanza, hay solución a todos los problemas que podamos tener. Estuvo presente el coro Restauración de la Iglesia Bautista Centro, acá de Resistencia, un coro con mucha trayectoria, de muchos años ya, y lo otro bueno, que también hoy pudimos tener la presencia de uno de los integrantes, el líder, prácticamente, del grupo de las Voces Tobas. La verdad que es un conjunto internacional, prácticamente, con movimiento por todo el mundo, y hoy pudimos tenerlo a uno de ellos con nosotros y cantando. La verdad que es hermoso escucharlo. Gente con mucha experiencia y nos levantó el ánimo, yo creo, a todos los que estuvimos acá al escucharlo. Así que, esos son los principales grupos de música que han estado con nosotros en esta noche.